Oye, ¿qué dijeron? Que vives en el valle destrozando corazones Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre Yo por la sabana, triste por la calle Yo por la sabana, triste por la calle Y quién sabe tú, enamorada en el valle 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 Hora para el festival Yo voy a tu tierra, pero voy a tu pañal Por si acaso ya tenga rival Ese celo puede echar un lado Por si acaso ya tenga rival Ese celo puede echar un lado Eso que tú da Amor de canciones Eso que tú da Amor de canciones Se confundirán Se confundirán Con un coro de acordeones Se confundirán Con un coro de acordeones Con un coro de acordeones Con un coro de acordeones Se confundirán Con un coro de acordeones Se confundirán Con un coro de acordeones Por si acordeón Con un coro de acordeones Y quién sabe tú, enamorada en el valle Levant a acordeones Gracias por ver el video.